La fiesta de comadres es una fiesta que se celebra en Asturias y en otros lugares de fuera de España en Bolivia, en los departamentos de Tarija y Cochabamba y en Perú, en el departamento de Arequipa estas fiestas coinciden con el jueves anterior al martes de carnaval consiste en la reunión de grupos de mujeres para merendar, bailar, hablar y pasarla bien en la actualidad también se ha extendido al ámbito masculino en Bolivia, el jueves de comadres se celebra tradicionalmente en las comunidades del valle central de Tarija ese día las mujeres entregan la torta y un presente que por lo general contiene frutas y vegetales como uva, durazno, pepino, choclo y albahaca que se cultiva en la región también entregan pan dulce, caramelos y dulces artesanales, chichas, cervezas que se ofrecen en una canasta decorada con flores telas de colores, globos y otros como regalos a las comadres que pueden ser amigas o estar vinculadas por lazos espirituales la cesta en la que se obsequia la torta se conoce como zapa palabra aimara que significa canasta se elabora artesanalmente en el área rural de Tarija tejida con caña hueca y confeccionadas con varas de membrillo o de molle desde hace varias décadas familias enteras se dedican a la elaboración artesanal de las tortas para su venta a las vendedoras de las tortas se las conoce en Tarija como las comadres artesanas los lugares tradicionales donde suelen elaborarse y venderse son los barrios de San Roque y El Molino y en la localidad de San Lorenzo conocida como Tarija la Vieja según algunos autores esta celebración inicia el jueves de compadres una semana antes en la que las mujeres enviaban una torta y un pavo relleno un chancho al horno o un cordero vivo pintado envuelto en serpentinas y guirnaldas de flores el jueves siguiente el día de las comadres el compadre debe devolver la gentileza enviando obsequios a su comadre a partir de la década del 1980 la celebración de compadres y comadres comenzó a extenderse desde Tarija hacia otros departamentos y ciudades de Bolivia en la década del 1980 la celebración de San Lorenzo la vida es linda muere el dester tonada, caca, torta y albahaca todas se abrazan, pan comadrear entrelazada, la paisanada, metas copliadas para que más no hay quien las pare para que más